¡Hola! Si te invito a la copa y me acerco a tu boca Si te rompo un vestido, ¡ay! que no das conmigo ¿Qué dirías si esta noche que se puso en mi coche? Que se empague a los míos y las verdes que no sé Si te mando el despedido por tu amor Si te levanto tu falta de este derecho A mí de tu sensación Si te mando el despedido por tu amor Si te levanto tu falta de este derecho